Buenos días amados hermanos, estamos en esta preciosa hora de la tarde en este lugar vamos a grabar una alabanza, un tema relacionado con el matrimonio esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas hermanos Juan Carlos Zelaya y mis hermanos, vámonos pues bendita de blanco, llegaste a la iglesia bendita de novia, llegaste a la iglesia bendita de novia, llegaste a la iglesia bendita de novia, bendita de novia, bendita de novia Con estas promesas de ansiedad que sigo, me apago por siempre y la eternidad. Solo bendito a mi Padre eterno, que no se da fuerza para conmigo, y así es para guía de nuestras vidas. Que vende la paz y la felicidad. Música 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 Solo me pido a mi Padre Eterno Que no te da fuerzas para contigo Y así todos los días de nuestra vida Que le dé la paz y la felicidad Que no te da fuerzas para contigo